María del Mar puede aburrirse de repetir este gesto. En la escoba y dentro del plumero. Imagen que también se repite en las terrazas. Buah, cómo está. Hemos limpiado las mesas también, acá dentro en la sala también tenemos todo sucio. En la calle la mascarilla es la mejor aliada. Lógicamente yo no me la quito hoy. Preferido no quitarme la mascarilla, por eso de inhalar polvo. El polvo en suspensión procedente del Sáhara que atraviesa la península está afectando a toda la comunidad. La calidad del aire es muy mala en general. Técnicamente lo es si supera las 100 micras por metro cúbico. Y en Segovia y Ávila están por encima de 900. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas serán las más afectadas. Puede dar crisis de asma, puede dar broncospasmo, puede dar tos. Luego a nivel de ojos, de mucosas, puede dar también picor de ojos, signos y síntomas de una conjuntivitis. Pero las partículas de polvo no solo se notan, también se ven. Habrá que sufrirlo como estamos sufriendo tantas cosas. Están los coches que no hay quien les vea. Las partículas de polvo estarán en el aire durante los próximos días y es aconsejable que los grupos de riesgo no hagan esfuerzos físicos. ¡Gracias!